No es la primera vez que Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas piden un modelo de financiación más justo. El gobierno pretende hacerlo ahora, pero acordando con todos los grupos políticos. En ese nuevo modelo, Castilla-La Mancha quiere que se tengan o se potencien las variables, a título de ejemplo, como la de superficie, la de dispersión, baja densidad de población y desde luego que se tengan en cuenta los niños que están en edad de escolarización y también el envejecimiento de la población, porque afecta tanto a gastos de educación como a gastos de sanidad. Desde el Partido Popular se muestran, dicen, abiertos al diálogo. Por su parte, los socialistas aplauden la propuesta. Nosotros estamos abiertos a hablar de un nuevo modelo de financiación, por supuesto, siempre que sea mejor para Castilla-La Mancha y siempre que no olvidemos los criterios de solidaridad. Nosotros no estamos haciendo nada distinto de lo que está haciendo el Partido Popular en otras comunidades autónomas en las que gobierna. Esta propuesta también ha sido puesta en valor por otras comunidades, como pueda ser Castilla y León. Una propuesta que también estaría basada en los principios de solidaridad y lealtad institucional. Una voz única de Castilla-La Mancha para negociar con el gobierno de España.